con una de sus fundadoras, Pamela Schaufer. Pamela, buenas noches. Estamos muy ansiosos por conocer los detalles de este encuentro con el rey Felipe de España. Y bueno, queremos que nos cuentes cómo fue todo eso. Bueno, gracias Diego. La verdad, un placer que se contacten conmigo. Y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, te cuento. Nosotros en el año 2013 creamos Nubimetrix con la intención de poder brindar una solución tecnológica a los vendedores de Mercado Libre que necesitaban mucha información para tomar decisiones en un ambiente tan dinámico como es el comercio electrónico. Uno por ahí no lo logra medir, pero en Mercado Libre por día hay más de 200 millones de productos que se venden online todo el tiempo. Y bueno, por ahí es bastante complicado y desafiante para los vendedores saber qué vender y que puedan tener éxito en ventas. Así que creamos Nubimetrix y en 2013 nos presentamos a una convocatoria del grupo Telefónica que tiene un acelerador de empresas que se llama Huayra. Un acelerador de empresas lo que hace es ayudar a una empresa que crezca rápidamente. Así que ganamos esa convocatoria y bueno, ahí quedamos relacionados con el grupo Telefónica y en virtud de esta visita protocolar del Rey a la Argentina varias empresas, de las más importantes, empresas con fondos españoles, entre esas Telefónica, querían mostrar el potencial emprendedor que se generó desde sus acciones apoyando a emprendedores. Así que, bueno, me invitaron a mí en representación de mi empresa para conocerlo. Y la verdad que hoy fue una jornada soñada porque, no sé, uno no muchas veces en la vida tiene la oportunidad de conocer a un Rey. Así que tuve la oportunidad de contarle de este emprendimiento de Nubimetrix que nació en Jujuy. Fue apoyado por Telefónica y la primera pregunta que me hizo fue ¿Cómo puede ser, o me llama la atención que surja un emprendimiento de tecnología a más de 2.200 kilómetros de Buenos Aires? Y me consultaba por la infraestructura, si tenía que tener mucha infraestructura de internet o de comunicaciones, muchos servidores. Y justamente le expliqué que como nosotros utilizamos lo que se llama la computación en la nube, simplemente con tener una computadora y una conexión básica a internet para nosotros suficiente para desarrollar nuestro trabajo, nuestro negocio. Y, como me gusta decir, venderle valor al mundo con talento local. Pamela, un poco para, bueno, también contarle a la gente que está mirando Canal 7 en este momento. Ustedes ofrecen un servicio, si no me equivoco, de posicionamiento de productos, de gente que decide vender cosas y, bueno, quiere posicionar ese producto o esa marca en internet, ¿es así? Mira, más o menos. En realidad, lo que hacemos nosotros es ayudar a los vendedores y, sobre todo, vendedores profesionales de Mercado Libre a encontrar cuáles son los productos perfectos que deberían vender para poder tener un negocio saludable. ¿Saludable en qué sentido? En que no estén peleando por precio con un competidor, sino que realmente vendan los productos que está buscando la gente. Muchas veces uno piensa o está en el inconsciente colectivo que busca cualquier producto y lo va a encontrar en Mercado Libre y muchas veces eso no ocurre. Entonces, nosotros usamos tecnología para procesar millones y millones de datos que ocurren en Mercado Libre y le decimos al vendedor, mira, vos deberías vender este producto a este precio en esta época del año para que tengas éxito en ventas. ¿Y tienen clientes jujeños o mayormente clientes de afuera, del país o de otros países? No, clientes jujeños tenemos muy poquititos. En realidad, nosotros tenemos más de 4.000 clientes en 12 países de América Latina, sobre todo Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay. Están bastante distribuidos. Así que, digamos, nuestro negocio llega a donde llega Mercado Libre, que es nuestra principal fuente de información. Pero bueno, hay empresas jujeñas que están vendiendo por e-commerce, pero bueno, es muy reciente. Localmente, aquí en Jujuy, también creció mucho la venta de productos y de servicios también en grupos de Facebook o en esta plataforma nueva, que es el Facebook Market. ¿Ustedes están en este segmento también? Por ahora no, pero vamos a empezar a integrar esa información, porque la verdad es que hay una realidad. El e-commerce en América Latina está creciendo muchísimo. Si uno lo compara, en Estados Unidos crece un ritmo del 9% anual, y en Latinoamérica estamos hablando a un ritmo de más del 18%. Es casi el doble, y eso gracias a la penetración que va teniendo Internet y el teléfono celular en la población. Facebook Market, si bien existe hace unos poquitos años, recién este año se abrió la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que permite que nosotros, desarrolladores de software, nos conectemos a su base de datos y saquemos información. Así que es una oportunidad que surge ahora, es una oportunidad para nosotros para enriquecer esa información, porque el próximo paso es que venga alguien, un vendedor, una pyme, que quiere meterse en el comercio electrónico y te pregunta, bueno, ¿y por dónde me conviene vender? ¿Por Mercado Libre? ¿Por Facebook? ¿Por Instagram? ¿Por qué red social? Y nosotros tendríamos que tener la capacidad de poder responder esa pregunta, así que es nuestro siguiente desafío. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Pamela. Bueno, felicitaciones por este encuentro con el Rey Felipe VI de España. Esperemos que sirva para potenciar su negocio y para llevar este emprendimiento que es Eugenio a distintas partes del mundo. Ya están en muchas partes del mundo, pero Dios quiera que siga creciendo. Reiteramos entonces, para la gente que está mirando, Nubimetrics, pueden ingresar ahí a la página web o a las redes sociales, quienes estén interesados también en trabajar con ustedes. Muchas gracias Pamela por tu comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!